¡Oh! El representante de la provincia, Duarte. ¡Qué bien, qué bien! El gigante. Así es, gracias José Luis. Te veo más delgado, José Luis. ¡Che! ¿Tú no te imaginas, americana? Se hizo una liposucción. Y es fácil. No, no lo creo. Que sí, que sí, créeme. Ya y luego te explico. Gracias José Luis. Nuevamente buenos días a todos los que están conectados a través de esta poderosa emisora, la Z-101, a través de sus ondas hercianas, así como también a través de Z Digital. Gracias al Tim Rodríguez, Isabel Bienchi y el capitán de este barco, bienvenido Rodríguez Durán. Gracias por la oportunidad de darnos a nosotros como comunicadores, como entes sociales, de compartir nuestras ideas sobre la situación que acontece a nivel nacional e internacional. En este caso yo quiero hablar algo que ya ustedes se han hecho eco sobre el racto de un menor de edad en el Hospital San Vicente de Paula. Esto viene siendo una leyenda urbana que se está convirtiendo en una verdadera leyenda. en el sentido de que desde pequeño, yo he escuchado... ¿Están robando niños? Están robando niños, que los órganos, e incluso todavía un poquito más allá, que las brujas se están llevando... Las brujas se lo chupan, que es otra cosa. Aunque con un paréntesis ahí, Rodríguez, aprovechando este medio de comunicación tan importante que es la Z-101, el tema de los órganos, incluso la propia BBC hizo un estudio de eso en América Latina, el tema del rapto para fines de extracción de órganos sigue siendo una leyenda. El tráfico de órganos solo existe de personas muy pobres, adultas casi siempre, que venden un riñón. El riñón es de los llamados órganos simétricos. Tienes dos, pulmones, riñones... No recuerdo cuáles son los... Ah, bueno, testículos, obviamente. Sí, pero yo creo que eso no lo dona nadie. Me parece que nadie, en el uso de sus facultades, nadie una piececita de eso. Ahí están los órganos simétricos. Dentro de esos órganos simétricos, el tema del riñón, por varias razones, es el caso más frecuente en el mundo, sobre todo de personas muy empobrecidas que venden un riñón y que sí hay un mercado negro de riñones. Pero fuera de ese órgano, que es un caso muy específico, la idea de la extracción, sobre todo de niños, para fines de sacar supuestamente órganos para ser insertados casi siempre a una persona muy rica o al hijo de un rico que esté esperando en un sótano, está comprobado que es una leyenda urbana. Por dos razones muy elementales. Primero, porque los órganos tienen una cadena de custodia desde su extracción, conservación e implantación, que es cara, larga y muy minuciosa. Y lo primero que un complot necesita tener es alta discreción y mucho dinero para todas las partes. Sí. Y luego está el tema también de que ni siquiera si se hiciera así, estimado Roberto, se garantizaría que el órgano implantado en la supuesta persona que pagó millones para robarse a alguien, su órgano va a ser compatible. Sí, no, pero, eh, eh, que usamos el vice. Punto al IC y dije. No, 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 yo solo, yo para los oyentes, para los oyentes, porque aquí, aquí hay cada cosa, aquí hubo un, hubo un hijo de aquello, no voy a decir el nombre, ese caso posiblemente lo recuerde muy bien cándido. Aquí hubo un tipo que estuvo involucrado en la muerte de una niña, que fue una muerte muy violenta, por cierto, en la zona, en la misma zona de La Guayiga. El primer caso famoso de La Guayiga fue el de esa niña, Carla Maciel. Entonces aquí hubo un periódico irresponsable, no me canso de decirlo, un periódico con mucha historia, que su director cometió la irresponsabilidad de darle una página a un hijo de aquello, de padre y madre, que es de los imputados de la muerte de esa niña, que era padrastro de esa niña. Y el tipo ahí se dio gusto, haciendo una serie de teorías de conspiración, obviamente, en la que él no era culpable, y diciendo que había gente rica, involucrado, un complot, obviamente, judio-mazónico, reptiliano. Y muy penosamente, cuando la gente ve eso en un medio de comunicación, le da credibilidad, los medios tienen credibilidad. La gente da fe pública de lo que aquí decimos. Mi papá decía, que el padre canse, que si un lunes en la mañana, don Álvaro aquí decía que era Viernes Santo, la gente salía en bolo a la playa. Porque la gente le da credibilidad a lo que decimos a la seta. Nuestro logro, lo que se dice en la seta, créalo, que es verdad. Pero hago este preámbulo, específicamente, José Luis, es porque uno ha escuchado tanta historia, pero que hoy en día, por ejemplo, ya hemos visto cómo ha sucedido ya en dos ocasiones el caso de la señora Pamela Rosario, que también fue acusada de raptar un niño en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo Luzmina, pero recientemente ahora en San Francisco de Macorís, que realmente se ha dado. O sea, no estamos hablando de algo que se está inventando, que fue por error, no. Son cosas que incluso ya hay que investigar qué está sucediendo, porque en diferentes partes de la República Americana, en diferentes hospitales, se ha llevado a cabo este racto de menores, de recién nacidos. Entonces ya se está, incluso la fiscal titular de San Francisco de Macorís, Smalley Rodríguez, que está llevando a cabo la investigación de lo que sucedió en el Hospital San Vicente de Pau. Los familiares dicen que la señora Orquídea Polanco, quien es la supuesta secuestradora, tiene problemas mentales. Pero la misma fiscal titular y todos los que le hemos dado seguimiento a esta noticia, lo ponemos en duda. ¿Por qué? Porque ella, oye José Luis, ella entró al hospital, se vistió de enfermera, y duró unas 24 horas ahí en el hospital, y salió, cosa que el director del hospital... Habló muy mal del control de entrada y salida. Debería de... el doctor Rubén Murillo Martínez, quien es... no, perdón, el director del hospital es Fortunato Tavares, entró la declaración de que evitaron que esa señora se llevara el recién nacido. Cosa falsa, porque ella sí se lo llevó. A ella la capturaron como... en el sector 24 de abril. Y lo peor aún, lo peor aún, se dice, se dice que posiblemente ella haya raptado otro recién nacido del hospital San Vicente de Pau. ¿Qué sería bueno? Bueno, ya la fiscal titular está investigando, pero la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, debería hacer una investigación a nivel nacional. ¿Qué está sucediendo en los hospitales de la República Dominicana que son tan vulnerables para que cualquier persona se disfraze de enfermera, entre y pueda sacar un niño recién nacido? Porque ya no hay uno ni dos casos. Y se dice, ya esto dentro del campo de la especulación, que no es el primer caso, que hay casos que no han aparecido los niños y realmente las madres, los padres, no han vuelto a ver a subasta. Entonces sería bueno que le pongan atención realmente qué está sucediendo. Si es algo fortuito, si es algo casual, o si hay una red de personas que están haciendo este tipo de actividad ilícita, que lamentablemente la ley no es tan fuerte para esta persona que hace este tipo... Lo intentaron, Roberto, implementando un proyecto de ley sobre trata de personas, porque si los raptan con el propósito de venderlos a gente rica que tenga que comprarlo, entonces sería trata de personas. Sí. Y gente que no se tomó el momento para leer el proyecto se concentraron solo en que eso implica que legitimaran y declararan personas... Creo que la ley, el cándido, tú me corriges, la ley... Y, sin embargo, el proyecto... Creo que la ley 136 y un 0-3, travese que podría pagar de 3 a 10 salarios mínimos. Pero multiplícalo, ¿cuánto es salario mínimo? 13 mil pesos. Hay tres escalas, hay tres escalas. Hay un salario mínimo de 3 mil y pico de pesos todavía rodando por ahí. Sí, sencillo, pagar dinero. Sí. Si tienen dinero y recuperan, es como el caso... Escúzame, Roberto, que breve. Es como el tema de las imputaciones de corrupción, que le dicen a los que más han robado el metamensaje, con esas negociaciones que están haciendo. Roba, roba, traiciona, que yo te perdone. Pero es como la pregunta que yo siempre hago. ¿Tú te atreverías a ser 5 años preso por 200 millones de pesos? Una pregunta que cualquiera la responde rápido, pero en el fondo lo piensa. Y es el mensaje que dejan muchas veces, tanto con los temas de narcotráfico como los temas de corrupción, a la juventud y a la nueva generación. Mira, para finalizar, ya que, ¿verdad? El tiempo se me agotó un poco. Ojalá que alguien, José Luis, ahorita cuando se abra la línea telefónica, algún experto en tecnología, en plataformas, en redes sociales, en community manager, nos pueda dar una orientación sobre qué se hace con las redes sociales cuando una persona fallece. Y lo digo esto, y no quiero entrar en detalle, porque ya a nivel nacional, y aquí mismo en la Zeta, se ha tocado, en todos los ángulos y de todas las aristas, el tema del adolescente que murió por un shot poli... Y polémico. Y polémico, sí. Esmeralda Richie. Se pierde tanta sangre que los órganos principales dejan de funcionar. Sí. Básicamente es una hemorragia sin fin. Sí. Ya ese caso, que se ha tocado de todos los ángulos, y aquí en la Zeta, en los diferentes programas, también se ha abordado. Pero yo quiero abordarlo desde el punto tecnológico, que tantos adolescentes hoy utilizan, que son las redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Por ejemplo, la red social de esa joven todavía está abierta. Y hay gente todavía tomando la foto, utilizándola. Morboseando el tema. Matándola de nuevo. La foto de ella, la imagen, el nombre de una menor. En su red social, ella es... Justo yo quería puntualizar eso. Ella en su red social se ha autodenominado como modelo. Incluso en la red TikTok tiene millones de views en los videos que ha subido. Videos normales en el colegio, videos de ella en la playa, videos de ella en su casa, videos de ella modelando. Entonces, ojalá que llame un experto a ver qué procedimiento conlleva cuando una persona fallece, que no se tiene quizás el acceso a la clave, al paso, para poder cerrar esa red social. Porque las redes de esta niña todavía están abiertas y la gente se está prestando a tomar, como dice Cándido, las imágenes. Y es una menor que lamentablemente falleció por todas las causas que ya se están investigando y por las que se han hablado en todos los medios de comunicación. Aunque él le juegue en contra, aunque no nos guste, Roberto, que una vez compartes esa información en las redes públicas. Sí, no, no. Correcto. Dependiendo si tú la tienes privada o no. Ahora bien, yo lo que digo para cerrarla, para que los familiares la cierren, para que no le sigan dando mal uso. Porque la están usando, imágenes de ella, primero, por el respeto a su memoria, ella falleció, a sus familiares. Porque algunos la hacen con buena ley, pero hay otros que la están utilizando. Solamente hay que ver la cantidad de comentarios que ha generado esta situación. Las veces que ha matado esa niña después de que perdió la vida por la situación en la que se había involucrado. Niña que es inocente de toda inocencia, ¿eh? Y por eso lo digo, para ver por qué nos sirve incluso, José Luis, hay programas y hay personas que se dedican a esto. Cuando una persona muere, deja de existir, pues darle un tratamiento a sus redes sociales. Porque las redes sociales, recuerda que es una vida virtual que llevan las personas, llevamos las personas hoy en día, y que debe de tener algún tipo de tratamiento tecnológico. Ojalá alguna persona nos pueda orientar, porque puede servir de ejemplo para cuando esa persona ya no esté con nosotros, se respete esa figura digital que permanece colgada en las redes sociales. Llévatelo, Víctor.